El aparato de gobierno se convierte durante los procesos en un aparato electoral. Con todos los recursos, los dineros, los funcionarios, todo el aparato, la infraestructura, se reparte por regiones con los secretarios, por zonas con los subsecretarios, por distritos con los jefes de departamento, y así hasta llegar a cuadras. Entonces, la consecuencia es que ningún partido político, por más poderoso que pueda ser, puede competir contra un aparato de gobierno que se transformó, y por lo tanto entonces son procesos electorales marcados por una profunda, profundísima inequidad. Gracias por ver el video.